Gypsy Rose, claro, el tema del momento, esta chica, Gypsy Rose, y con traducción incluida, no, 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 ustedes no saben el trabajo que hice para traerles toda esta información totalmente en español, hay un drama, no, no, con esta niña, no, 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 no se puede con tanto drama, de hecho, este, hola Norma Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida, este, sí, está cañón, la miré en TikTok de gala, hola Jali Hop, ¿cómo estás? Bienvenida, y bueno, ¿con qué quieren empezar? Bueno, vamos empezando con todo el drama de Gypsy Rose, embarazada, ay, no, 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 esto está ardiendo, lo que le sigue, pues resulta que ya habíamos estado hablando de ella, de hecho, ya ven que les he dicho, tengo ojo para el drama, pero yo no veía venir esto, de verdad que no me lo veía venir, pero bueno, este, desde hace como dos o tres semanas, les traje el primer, en el primer en vivo, este lunes, ¿no? El lunes pasado, donde, bueno, pues, les conté toda la historia de Gypsy Rose, basada en el documental, querida madre de HBO, por, donde, bueno, pues, nos cuentan todo lo que sucedió, todo lo que ella vivió en la infancia, como la mamá, bueno, pues, la maltrató, toda esta situación, ella fue cómplice para que su mamá saliera del chat, y, este, y ya pagó su condena, estuvo, bueno, le dieron una sentencia de diez años, estuvo ocho años, salió por buen comportamiento, ahorita está en libertad condicional, y, a raíz de que sale, bueno, pues, hay muchísimo drama alrededor de ella, ella, como se los contaba el lunes, en su nuevo reality, bueno, nos cuenta que, que estaba comprometida, que se casó en la cárcel, y que, saliendo, bueno, pues, ya tenía un esposo, Ryan, Ryan Anderson, quien, eh, pues, salieron, salió, la cuidó, estuvo con ella, toda esta situación, pero, allá había reservas de mucha gente, donde, bueno, pues, veía venir un poco tóxico el asunto, muy, muy complicado, porque el de repente, en el reality, hacía comentarios, por aquí, por allá, ay, no, 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 una situación complicada, ¿no? Bueno, al mismo tiempo que todo esto estaba pasando, en el dos mil diecinueve, Gypsy Rose conoce a Ken, y él fue su novio, previo a Ryan, eh, estando en la cárcel, y, eh, también fue un novio por carta, Ken, y estuvieron, bueno, la relación, este, fue creciendo, al grado de que estaban comprometidos, la familia de Gypsy, en específica, específicamente, su madrastra, bueno, pues, sí, le tenía alta estima a Ken, al grado de que, hasta la fecha, no ha borrado las fotos que tenían, este, en Instagram, con toda la familia, ¿no? Entonces, bueno, ellos estaban prometidos, este, pues, se suponía que se iban a casar, ella seguía cumpliendo su condena, pero, de la noche a la mañana, de un día a otro, Ken decidió que ya no quería estar con ella, que, normal, y tampoco es que lo puedas juzgar mucho, este, decidió ya no seguir esta relación, desapareció, y ella, pues, quedó muy devastada, porque Ken, de, de la noche a la mañana, la dejó, y, este, y la pasó mal, porque todavía no, no había, este, como esperanza de salir antes, o sea, la situación estuvo complicada, pero, bueno, pues, él dijo que, eh, ni siquiera le dijo nada, de hecho, parte del problema es que, ni siquiera dijo nada, simple y sencillamente se fue de su vida, la terminó, y, hasta ahí quedó, así es de que, eh, cuando sale de la cárcel, eh, ella, en el reality, de hecho, iban de camino, creo que se los contaba el lunes, Ken, le, eh, Gypsy, le dice a Ryan, oye, mi ex Ken, me está, me está hablando, y él, así como, ¿por qué te está hablando, no?, y ella, ay, pero no le voy a contestar, bla, 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 y así, ¿no?, a veces sí tiene muchos comportamientos infantiles, y muy maduros, normal, después de todo lo que vivió, a pesar de que tiene 32 años, entonces, ese tipo de cosas, como que te decían, ¿qué está pasando, no?, así es de que, hasta ahí quedó el reality, bueno, pues, se grabó todo, y es el reality que se está transmitiendo ahorita, pero, ustedes saben que, de lo que se transmite en el reality, a lo que está pasando en la vida real, de hecho, sucede mucho con las Kardashian, que por eso ya no funciona tanto, el reality por sí mismo, es porque tú, tú las ves en las redes sociales, lo que están haciendo en tiempo real, pero, en la, eh, en el reality se está grabando, y te lo muestran seis meses después, entonces, entonces, es como, ah, muy desfasado, y que las redes sociales es otra cosa, ¿no?, entonces, bueno, pues, resulta, sí, el señor de los camotes, voy a leer el chat, y les sigo contando, este, dice, por acá, en el envío del lunes comenté que me preguntaban, ¿cómo será Gypsy cuando sea madre? y mira, ya me responde, ay, sí, ya sé, ya sé, yo no lo veía venir, eso sí no lo veía venir, el matrimonio de Gypsy duró menos que mis ganas de trabajar, Peter Griffin, para mí, mí, XXL, sí, de hecho, me ha aventado todos sus videos, ya me aventé todos los videos en inglés, ay, no, 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 yo ya estoy empapadísima del tema, y lo que me falta, este, eh, se me pegó la vidente de Guita, sí, vaya que sí, eso yo no lo veía venir, este, hola, Beatriz González, ¿cómo estás?, bienvenida, la Gypsy no perdió el tiempo y se embarazó de una, de una, este, vosotros saldrían con alguien que fue cómplice de sacar del chat a una persona, yo me sentiría incómoda, sí, sí, bueno, sí, siendo sincera y siendo genuina, sí, sin embargo, en el caso de Gypsy, creo que hay una excepción, dice, ah, yo iba a correr por los camotes, y bueno, la situación es que Gypsy, básicamente, seguía enamorada de su ex, a pesar de que el ex la dejó, y la dejó ahí, o sea, se entiende, también se entiende, ¿no?, pero bueno, llega Ryan a su vida, se conocen, este, se mensajean por cartas, se comprometen, se casan, ella sale, y bueno, pues sale casada con Ryan, hasta ese punto, los, ella salió el 28 de diciembre del 2023, y de hecho, exactamente, este, tres meses después, el 28 de marzo de este año, ella posteó en, en Facebook, que, pues, lamentablemente, la, la relación no había funcionado, y que, este, y que, bueno, pues, se estaba separando de Ryan, esto fue lo que puso, y esto fue en un, en un Facebook privado, que de hecho, Mimi fue la que sacó esta captura, y bueno, aquí nos cuenta, que la gente, esta fue el 28 de marzo de este año, la gente le ha estado preguntando, qué es lo que está pasando en su vida, y ella dice que, desafortunadamente, su esposo y ella, pues, está pasando por una separación, y que ella se regresó a la casa de sus padres, de sus padres, ajá, y, este, que tiene el soporte de su familia, de sus amigos, y hay, ah, ayudas o guías, por decirlo así, y que está lista para aprender, escucha, ah, aquí, aquí es donde hay jiribilla, dirían por ahí, ¿no? y dice, estoy aprendiendo a escuchar a mi corazón, ahorita les voy a decir por qué estaba aprendiendo a escuchar a su corazón, y dice, ahora mismo necesito tiempo para mí, para mí misma, y, este, y descubrir quién soy, pero, al mismo tiempo que nos estaba contando esto por Facebook, al mismo tiempo, ya se había mensajeado con Ken, su ex, y ya estaban en planes de verse, de hecho, esto, como les digo, lo posteó el 28 de marzo, y el 3 de abril, ella estaba en una, en un lugar de tatuajes, haciéndose un tatuaje a juego con Ken, y, bueno, pues, regresaron y, este, retomaron lo que, pues, tenían anteriormente, ¿no? hasta este punto, bueno, pues, había mucha controversia alrededor de Gypsy, porque, pues, está saliendo, no tuvo una vida normal, de repente se casa, luego se separa, luego regresa con su otro ex, o sea, un remolino de emociones, simple y sencillamente, a ver, las voy escuchando. ¿Qué les venía contando? Este... Dice, frío, calor, chicas, no lleva mal, hola, apenas llegando, hola, hola, Andrea, ¿cómo estás? Oh, también podría poner, eh, cerraré mi canal, ah, ahora, Andrea, pásale, tenemos camotes, argüende, eh, dice por acá, pongan su like, porfis, y me mandan camotes, este... Ahora imagínense, eh, la revelación de sexo de Gypsy, tendrá una niña, se repetirá el patrón, ay, hay demasiadas, demasiadas cosas, bueno, vamos para allá, eh, Gypsy ha vivido en un año más que yo en una década, sí, vaya que sí, ah, ya, es que le había puesto en mute para tomar agua, eh, Wita parpadea dos veces, ay, no, no sean así, no, ya, no me, no me, no me tengo que reír de ese, de ese tipo de cosas, pero es que da risa, de verdad, da mucha risa. Like 41, aquí llegando, Tim, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Y bueno, la situación es que hasta este punto, Gypsy ya se había separado de Ryan, nos dice que quiere tiempo para sí misma, para escucharse, etc, etc, y cuatro o cinco días después, la ven con Ken, haciéndose unos tatuajes, después de que se está haciendo unos tatuajes, bueno, pues, hacen un en vivo en una cuenta privada, de hecho, creo que fue la de él, donde, pues, básicamente, la gente lo empezó a atacar y decirle que está regresando por ella, pues, por dinero y fama, y él dice que no, que no es así, porque no tiene redes, este, públicas, porque no, no es creador de contenido y que es amor puro, casi, casi, ¿no? Y Gypsy hace un comentario diciendo que, este, que él no la quiere por su fama, tirando en directas a Ryan, porque sí, vamos a decirlo, lo que es, Ryan salió en el programa, tiene redes públicas, le ha estado tirando muchísimo a Gypsy, o sea, la situación ha estado intensa lo que le sigue, ¿no? Así es de que hasta este punto, Gypsy y Ken lo retomaron, cuando empezaron a andar juntos, otra vez, él vive en Texas, ella vive, ay, bueno, ahorita no sé dónde vive, creo que en Luciana o en Kansas, no sé específicamente dónde está, pero está con su papá, y con Ryan vivía en Luciana, entonces, ahorita, bueno, pues, ya regresó con Ken, este, había borrado sus redes sociales, luego regresó, y la semana pasada subió, se los contaba, creó un nuevo canal de YouTube, donde empezó a subir contenido, en uno, estuvo respondiendo preguntas, hablando de todo un poco, en el segundo, este, un arreglate conmigo, y este tercero, bueno, pues, la noticia, que, que noticia, y bueno, pues, como les digo, el día martes, sí, el día martes específicamente, nos cuenta por Instagram, que ya se venía rumorando, este, ya se venía diciendo, que tal vez podía estar embarazada, tal vez, este, iba a estar embarazada, etc, etc, se estaba rumorando, pero no había nada confirmado, no había una fuente, y ella, pues, no lo negaba, simple y sencillamente no hablaba del tema, ¿no? Así es de que, pues, el, el martes, específicamente, nos, nos saca este posteo, donde, bueno, pues, hay una ecografía, donde ella está muy feliz, donde él, ah, por cierto, él es Ken, el nuevo novio, y, bueno, pues, ella está feliz. Todo el mundo que la conoce, que la ha seguido, dice que ha estado enamorada de Ken desde hace muchísimo tiempo, y, como dirían los españoles, ella bebe los vientos por él, entonces, ella está muy, muy enamorada de él, más no así, o la gente que la sigue y que la seguía desde antes, dice que, pues, a él no se ve tan enamorado de ella, entonces, mucha gente cree que es fama y dinero. Pero, otra de las cosas que también se habla mucho es que ella, cuando recién salió, traía el cabello negro y aún no se había operado la nariz, de que, como que quería volver a conquistar a Ken, se pintó el cabello de rubia, se operó la nariz y se ha hecho muchas cosas para volver a traer a Ken, eso es lo que dicen, la realidad es que no lo sé, tengo que sacar la lupa para ver qué es lo que va a pasar con esta chica, pero, hasta este punto, bueno, pues, sí, salió de la cárcel, se casó, se divorció, tuvo una nueva pareja, y ahora está embarazada. Ay, demasiado, demasiado en seis meses, y otra de las cosas que también se habla por ahí, es que la hermana de Ken no la quiere, y aquí es donde tenemos como mensajes contradictorios, donde, pues, básicamente la hermana, en un post hace meses, tiró hate, diciendo que su hermano y ella no había forma de que estuvieran saliendo y que fuera algo serio, y ahora resulta que fue la primera, que hasta tiempo le faltó para felicitarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues, de que nada más está con ellos o está apoyando toda esta relación por el dinero, pues, no le están bajando, porque, bueno, pues, básicamente sí. Por el otro lado, Gypsy, como les digo, no solamente posteó en Instagram, también hizo un video hablando de esto. Vamos rapidísimo a video reaccionar, de hecho, les tengo una sorpresa, a ver si funciona, a ver si funciona bien. Ya les había dicho que había hecho configuraciones en OBS para poder tener el audio de la computadora y que ustedes lo escucharan bien, es la primera vez que lo voy a probar desde que lo configuré, y además le puse una extensión para que nos traduzca en tiempo real lo que ella está diciendo en inglés, es una inteligencia artificial y es una voz un poco robotizada, pero es lo que hay, ¿eh? O sea, era eso, ponerle subtítulos a todo el video, así es de que dije, vamos a ver cómo funciona esto. Las voy leyendo y vamos a video reaccionar. Dice por acá, dice por acá, viendo los tumbos, cada gypsy, su psicóloga va a necesitar terapia después de hacerle terapia, sí, qué vida tan complicada lo que le sigue y ella misma se la está complicando, o sea, aquí sí, son sus decisiones. Sí, me entero, sí, me entero, es el novio, pero no el mismo que le ayudó a desuscribir del chat a su mamá, no, este es el segundo, porque el otro es Nicolás, después es Ken y después es Ryan. Nicolás, pues sigue cumpliendo su condena, Ken estuvo con ella, luego se separaron y después se casó con Ryan, pero ahora regresó con Ken. Sí, así, tal cual, la cronología de los hechos. Igual para mí ella es bonita, pero está medio cucu, tiene que hacer terapia, termina como su mamá. Pasa la herencia familiar, con que no me cante un montón de juguetes. No, 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 a ver, vamos a ponerlo, se supone que ya está y les voy a poner un pedacito sin la traducción para que escuchen la voz real de Gypsy, que eso es algo que también ha dado mucho de qué hablar, porque mucha gente dice que le está fingiendo, por ahí me dejaban comentarios de que no le estaba fingiendo, que es por un tratamiento que su mamá le hizo y algo le pasó en las cuerdas bucales y se le quedó voz de niña, pero su mamá lo hizo a propósito para, pues, como infantilizarla, ¿no? Este, si sí funciona y les gusta, les dejo la extensión, es una extensión para YouTube para que les traduzca los videos. Este, este es el video, bueno, aquí es, estoy embarazada y los primeros minutos le da un poquito de vueltas. A ver, me dicen si lo están escuchando bien. Pongan uno si lo están escuchando bien. Ese es su voz real y ahí le está dando muchas vueltas, está diciendo que el jugo de naranja, que los síntomas, que el primer trimestre, etc, etc. El 45 de buenas noches salió crendona la Gypsy, pues, después de todo lo que le pasó es entendible, sí, claro, sí se escucha bien, ay, ya, ya, ya lo voy a cambiar, entonces, aquí lo que hago es, ya está la extensión, ahorita se las voy a poner, muteamos el audio original y vamos a poner este audio que es el audio de la inteligencia artificial, ya lo probé, si traduce bien. Experimente los síntomas. Cuando supe por primera vez que estaba embarazada, lo primero que noté fueron los antojos, así que anhelaba jugo de naranja, el jugo de naranja no era algo que. Ah, ya ven, ahí es donde le da un poco de vueltas, ahorita le vamos a dar. Anhelaba a diario antes, así que cuando comencé a desear jugo de naranja, creo que está muy, muy veloz, a ver, velocidad de la voz, déjenme ponerla en, bueno, ustedes me dicen 100, velocidad máxima, a ver, vamos a dejarlo en el siguiente. supongo que solo quiero jugo de naranja, no pensé en nada, hum, y, entonces fue una cosa y luego la siguiente cosa que noté fue él. y ahorita se las voy a poner, no recuerdo, pero ahorita se las busco. Sí, está buenísima, me encantó para mis exámenes de idioma, la sección de audio, sí, ahorita te la pongo. En realidad, este tipo de inteligencias artificiales, pues, no es necesariamente para el chisme, ¿verdad? pero uno que le sabe sacar jugo, de hecho, exactamente la semana pasada, ya ven que el año pasado, también cuando estuvimos con, paréntesis aparte, este, cuando estuvimos con el chisme de la chica rusa, que igual tuve que usar una inteligencia artificial para hacer la traducción, y, este, nos comunicamos muy bien, la semana pasada, un cliente, me llevo un cliente chino que no habla inglés, y yo, ¿qué hago? y me dice mi esposo, o sea, ¿usaste una inteligencia artificial para traducir un chisme y no puedes usar una inteligencia artificial para comunicarte con un cliente? y yo, tienes razón, y ya, sin problemas, me he estado comunicando con ese cliente, este, dice, deja su voz, su manera de comportarse, que es una niña chiquiona, guita, gracias, eh, está buena para ponerle unos videos del criptomagnate, uy, a varios, a varios, eh, qué extensión de traductores, me encanta, sí, ahorita se las pongo, déjenme, es que no recuerdo el nombre, todo, así que realmente me di un atracón y comencé a comer de todo y, luego, por supuesto, se me perdió el periodo y no lo hice, no pienses en nada, ¿por qué? bueno, aquí nos está contando cómo es que sucedió y como de la mitad del video hacia, hacia adelante, es donde ya habla de todo lo demás, lo verdaderamente importante, el chisme, eh, dice por acá, eh, es que el chisme es el chisme, exacto, Luli, muchísimas gracias, de hecho, estamos 76 personas en vivo, muchísimas gracias, y este, y vamos dando esos likes porque si no el algoritmo, si no el algoritmo no nos recomienda. Alguien está realmente listo para convertirse en madre, no conozco a nadie, sé que habrá personas. aquí es donde empieza a hablar ya de lo verdaderamente interesante, a partir del minuto 4. Feliz, sé que todavía habrá un largo viaje por delante, pero estoy dispuesta a hacerlo, sé que habrá personas que sentirán que no estoy lista para ser madre y simplemente no sé si alguien está realmente listo para convertirse en madre, no conozco a nadie que haya dicho, está bien. O sea, el cliché, y la mayoría de las personas sí, o sea, la mayoría dice, no, no estamos listos para ser padres, pero llegó y lo vamos a tener, ¿no? Pero bajo estas condiciones, ustedes creen, ay no, es que no sé. Estoy listo, estoy haciendo esto, sabes, creo que en mi experiencia, todos los que he conocido, hablé con ellos como si acabara de suceder, así que sentí un. Y ahorita que la están viendo, no están escuchando la voz original, pero ven, la forma de las gesticulaciones, ustedes creen que es manipuladora y chantajista, lo que pasa es que en estos días que he estado revisando mucho, mucho contenido acerca de ella, tiene los dos bandos, por un lado está el bando que la odia y todo es manipulación, todo es chantaje, todo lo hace con pre de imitación, no recuerdo cómo es la palabra, pero que lo hace con la intención, la negociación y ventaja, y de manera pre de meritada. Y hay otras personas que la victimizan y es pobrecita, sufrió mucho, déjenla, pero pues al final de cuentas, o sea, los hechos, como siempre se los he dicho, los hechos hablan por sí solos. Entonces, el hecho de que hasta cierto punto usó a Ryan para lo que dicen, es para demostrarle a los abogados que está estable, que está casada, que ya no va a hacer tonterías, etc., y que eso fue para que lo que lo usó, ya no lo necesita, lo desechó, regresó con su ex y ahora está embarazada. Entonces, aquí hay dos bandos, o sea, uno que la odian rotundamente, otros que también la victimizan y hay muy pocos, muy pocos los que estamos en medio de que a veces sí y a veces no, como siempre les he dicho, pues todo el mundo tenemos grises, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Lo sigo viendo y me lo van dejando en el chat. Embarazada, nada más. Importó, el drama en las... Redes sociales, la disputa entre el creador y el tomese. Pre-meditación, pre-demitis, sí. Drama simplemente se desvaneció, ya no importaba, lo único que importa es asegurarme. De ayudar a que esté saludable, el bebé está saludable, mi relación con quien es saludable y... Aquí lo que está diciendo es el drama de redes sociales, pasó a segundo término, obviamente va a tener un bebé, pero por el otro lado es un drama de redes sociales en el cual ella está metida porque también contesta, ¿eh? O sea, calladita no está. Estamos avanzando de manera positiva. Es una sensación increíble cuando todo tu mundo cambia y de repente ya no de ti no sé. Trata de nada más que de la pequeña vida que hay dentro de ti y que ahora estás a cargo de proteger y... No sé si aquí otra vez nos está tratando de llevar al punto que ella quiera, manipulación, se le llama. Esa pequeña vida es un bebé, un... Dice por acá, si le preguntas a la tía del mundo de juguete, todas se preñan de modo premeditado. Ah, ya sé, ya sé. Este, que a ella también le están acusando de esto porque ya renovó una segunda temporada para su reality y necesita contenido. Entonces, pues, un bebé es contenido, ¿no? Dice, yo opino que fue muy pronto pero muy sudutero. ¿Sabes qué? Aquí también es otra de las cosas que estaban hablando. No recuerdo si en TikTok o en un canal de drama donde, pues, básicamente lo que decían es, al final tiene 32 años, ¿saben? Entonces, pues, eres mujer y hay un reloj biológico que, pues, sí, o sea, a los 32 años todavía estás bien, fértil, etc, etc, y si quieres tener hijos pues es un buen momento para tenerlos para que no tengas complicaciones y toda esta situación. Que de hecho, la hermana, bueno, la media hermana mía le recomendó conclear óvulos y hace seis meses dijo que sí lo iba a hacer pero bueno, ya vimos, ya vimos, este, yo creo que nadie es tan bueno ni tan malo y todos manipulamos en cierta forma. Pienso que tiene que hacer mucha terapia por todo lo que pasó. Aprendió a su mamá a manipular a las personas y sacar beneficio. 32 años físicamente pero no sabemos qué edad emocional tiene. No, yo creo que edad emocional hay tener unos 17, 18, los comportamientos pues, son como de esa edad, ¿no? Esa chica, ella es una chica madura, parece nena, embarazadas premeditadamente a excepción de la esposa de Jefferson Rescat. Ahí sí, no respetaron la cuarentena. ¡Ah! Ya sé, ya, ya ando en eso, ya ando en eso. Ahí ya le debería de haber dejado con tutela tipo Britney, sí, podría ser. Pequeño ser humano que es tuyo y que debes asegurarte de protegerte a más, te cuidas y todas las cosas que deseaba ver tenido cuando era pequeña. Y aquí es donde llega la manipulación o lo que la gente dice que es manipulación como tal. Vean lo que dice, voy a tomar agua. Aquí me estoy emocionando, chicos. ¡Ay, no! De verdad, es que no cambié la cuenta. ¡Ay! ¿Es en serio? Bueno, ya. Lo siento, todas las cosas que querían una madre se las quiero dar a este. Bebé, ¿sabes? Que ahora soy madre y soy feliz y solo quiero ser una buena madre para mi hijo. Quiero. Aquí es donde dicen, bueno, está hablando de lo que le pasó con su mamá y que está como manipulando emocionalmente de, pues, lo único que quiere es una familia, pero, pues, es lo que quiere, o sea, no sé. Ser, quiero ser todo lo que mi madre. No era que ni tuve una maravillosa charla sobre el futuro de él y yo y ambos estamos de acuerdo. Y, bueno, en general, esto es lo que está pasando. Les voy a dejar aquí la extensión. A ver, déjenme buscarla porque no recuerdo cómo se llama. Ah, Speak, Speak Subtitles for YouTube. A ver, se las pongo aquí. es esta. Es esta, le dan clic aquí. Tal cual, a ver, se las voy a copiar. Tal cual, le dan aquí, este, hay que agregarla, le das aquí permisos. Ah, perdón. Le das aquí permisos, la instalas y ya, con eso queda. Se va a instalar automáticamente a tu cuenta, se va a vincular y cuando estés viendo un video en inglés, este, te va a aparecer la otra ventanita como me aparece a mí para, este, mutear uno y poder, este, a ver. Aquí, es donde está el audio original y aquí, en este iconito azul, es donde está el audio, este, de la extensión. Entonces, sirve para todos los videos, para estudiar, para lo que quieran, no solamente para el chisme. Entonces, este, eh, ¿qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Qué, eh, qué mencionan al respecto? Y, díganme si, por fin se escuchó bien el audio, porque de verdad, ay no, ¿cómo batallé para que esto funcionara? Este, Jadis y, el escandaloso que tienen está, eh, no mira la cámara, siempre va de la mirada, pobre bebé, y por otra parte, probablemente, piensa amarrar a Kent, de una vez por todas, es también lo que dicen, porque ella sí está muy, muy enamorada de él. Eh, este, este escándalo está, sí, como se los dije, va a seguir dando de qué hablar. Este, gracias, Wita, de nada, hasta, inteligencia artificial le echa, le echa vital chisme, obvio, hay que estar bien informadas y sobre todo, en nuestro idioma. Este, Jadis y, conozco a las perdidas, sí, la perdida, traen un escándalo, me da vibes turbias. Es que es lo que les digo, a mí, a mí lo que me da es, sí, o sea, sí, es, puede ser que sea manipuladora, sí, está usando la narrativa y todo lo que le pasó a su favor y todo esto, pero también, eh, exacto, no creo que sea ni tan blanco ni tan negro, o sea, algunas veces sí, algunas veces lo hace, eh, sin ninguna mala intención y así, o sea, creo que hay grises en medio, no, no soy como del bando de, todo lo hace con la mala intención y otras, y otras personas, eh, es muy buena, pobrecita, o sea, no, ni una ni otra, entonces, vamos a seguir reseñando a esta chica, vamos a seguir con la lupa bien afinada, porque, eso está intensa, bien, Gracias.